¿Qué decías antes de que tu colega Martin Freeman era lo único bueno de Black Panther? ¿Qué? Es raro que me lo digas, acabamos de conocernos. Pero si no he dicho eso. Listo. Hola y bienvenidos a otra edición de Entre Dos, el hecho. Soy Zach Galifanakis y hoy estamos con Benedict Camberbach. Benedict, Benedict Camberdán, Bad, Cam, Benedict Cam, Benedict, ¿cómo va? Benedict Camberdán, Camberbad, da. Benedict Camberbatch. Lo que yo decía. Sí. Una vez dijiste que eres tu peor crítico, entonces no les reseñas de lo que haces. No, intento no leerlas. ¿Es que te han insultado alguna vez? Sí, cara de caballo, soso. Es verdad, ahora que lo dices sí que tienes cara de caballo. Ya. Empezaste haciendo teatro y películas independientes. Pues sí. Y ahora actúas en pelis de Marvel. ¿Te sientes mal por haberte vendido? No creo que sea venderse. Son buenas películas. Como actor son un desafío. ¿Te gustan las capas? Prefiero las copas. ¿Interpretas a personajes inteligentes como Sherlock Holmes porque tienes la cara como la tienes? Se puede... Hazle un primer plano. Sí, con esa cara lo mismo puedes usar el razonamiento inductivo para resolver misterios que puedes pasarte el día cascándotela con un casco puesto. Estás ahí, ahí. Hiciste de Vincent Van Gogh en una película. Así es, sí. Este es Vincent Van Gogh cogiendo el teléfono. Diga... Diga... Me parto. Si no tuvieses ese bozarrón, ¿crees que la gente se daría cuenta de que no eres muy buen actor? Sí, creo que mi voz me ayuda. Seguro, es verdad. ¿Pero sabes poner voz de pito? Sí, claro. Vale, te digo una frase y la repites. Bueno. Bonita bicicleta a la que llevas, jovencito. Bonita bicicleta a la que llevas, jovencito. Pervertido, no te acerques. Pervertido, no te acerques. No, eso es lo que te respondo. No, eso es lo que te respondo. Tienes una animalada de fans que te... ¿Una qué? Una animalada. He entendido otra cosa. ¿He dicho animalada? Es que no vocalizas. A veces me cuesta un poco entenderte. He dicho animalada, tienes una animalada de fans. ¿Te ha quedado clarito ya? ¿Tienes una animalada de fans? Son como conejos. ¿Animalada? Tus fans, los conejos, se reproducen cuando van a verte. El público está lleno de conejos que follan mientras... ¿Eres amigo del conejo de Pascua? ¿Conoces a Bugs?